Ciudad Vieja es un municipio del departamento de Zacatepeques en la República de Guatemala. Tiene una altitud de 1,550 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en el valle de Almolonga en las faldas del volcán de agua. Posee una extensión territorial de 51 kilómetros cuadrados y se localiza a 48 kilómetros de la ciudad capital. A sus habitantes se les conoce como chigualos. Y para ellos este término va más allá de un simple sobrenombre. Es un término que define la esencia de un vecino nativo de esta población. En Ciudad Vieja ya dieron inicio los festejos de su fiesta titular. Y para conocer algo de estos preparativos viajamos a tan acogedor lugar. Lo primero que admiramos fue su imponente catedral. La primera que se fundó en el reino de Guatemala y que guarda celosamente en su interior la milagrosa imagen de la Virgen de Concepción, patrona de la localidad. El dulce sonido del chigolaj y el tambor le dan un toque especial y auténtico a la festividad y la población espera con ansias el día principal. César Cárdenas de la Oficina Cultural conversó con nosotros para comentar los aspectos muy importantes acerca de estos festejos. Según cuenta la historia, de acuerdo a los historiadores, el volcán de agua específicamente se saturó de agua. El cráter llegó a un nivel alto de agua, esto debido a fuertes lluvias que se presentaban en aquel entonces. Estoy hablando más de 400 años como bien lo mencioné y esto provocó que la saturación del cráter rebalsara el agua y fue una mezcla entrecorrentada con lodo, tierra, por supuesto la vegetación que ha existido en toda la parte del volcán de agua. Y esto literalmente sepultó a lo que era en ese momento lo que es todo ubicado acá donde estaba Doña Beatriz de la Coda, donde estaba todo esto que ustedes están viendo por acá. Y luego de esto pues ya las nuevas generaciones empiezan a construir lo que ahora pueden ustedes venir a visitar. Estamos hablando desde una catedral que está construida desde hace más de mil, en el año de 1527 fue construida esta. Por supuesto tenemos una torre emblemática, única en el país de Guatemala, también la catedral de nosotros. Hay un punto muy importante que quiero resaltar de la catedral Purísima Concepción, es la única catedral que está viendo hacia donde sale el sol. Ese es un punto muy importante que ustedes van a verificar a nivel nacional, es la única catedral con esa especificación. Y por supuesto, tanta historia, tanto por quererles comentar a ustedes a través de este importante medio de comunicación. La invitación para que usted se presente acá en nuestro municipio, disfrute las diferentes actividades, especialmente de nuestro baile único y original, La Legión de los 24 Diablos, que es patrimonio intangible de la nación. Por supuesto, acá lo puede venir a visitar el día 7 de diciembre del presente año a partir de la una de la tarde. Así es Ciudad Vieja, un lugar en donde se encuentra parte de la rica historia de nuestro país. Una tierra de arte y cultura, cuna de destacados compositores y marimbistas. Esperamos poder estar presentes en los días principales, ya que en esta bella tierra shihuala todavía hay mucho por conocer, admirar y promover. Esto es Antología Chapina, el segmento de la provincia, el sentir de un corazón verdaderamente autóctono. Por supuesto, a través de Canal Antigua, su ventana al arte, las tradiciones y costumbres del país más bello del mundo, Guatemala. ¿Qué tal amigos? Les saluda Chentillo Salazar de Marimba María Concepción. Quiero hacerles una cordial invitación a todos los amigos de Canal Antigua. Quiero agradecerles también al mismo tiempo por la visita que nos hace a mi querida Ciudad Vieja, la tierra de María Concepción. Quiero invitarles para que el próximo 7 de diciembre asistan al gran convite que se llevará a cabo desde la una de la tarde en adelante. Y el 8 de diciembre, por supuesto, es el mero día de la Inmaculada Concepción. Así es que los esperamos. Muchas gracias a los amigos de Antología Chapina por tomarse ese momento de venir a hacer esta filmación a mi querida Ciudad Vieja. ¡Somos Marimba María Concepción!